Hola Paola, ¿cómo estás? Bueno, estamos abordando el catamarán hoy con un evento privado en Paraguay de pasajeros que están en una juntada de Harley Davidson, motoqueros, creo que son brasileros, paraguayos, de varios países de Latinoamérica. Esto es en el marco de nuestra salida nueva, que se hace todos los fines de semana, sábados y domingos, para cruce a Paraguay. Los pasajeros argentinos o extranjeros que quieran cruzar a Paraguay pueden salir con nosotros alrededor de las 9 y media, zarpamos, y regresar a la 1 de la tarde. Y bueno, cuando el interín, que el tiempo que estamos en Paraguay, que llegamos al puerto nuevo, Presidente Franco, suben pasajeros paraguayos que hacen una navegación de dos horas, conociendo las tres fronteras, con un show de música en vivo, bueno, con una salida muy entretenida, visitando los dos puentes. El puente de la amistad, bajamos los tres hitos, el puente Tancredo Neves, y volvemos al Presidente Franco. Lo de hoy es diferente, porque esos pasajeros que suben a Catamarán, además de ser turistas, van a ser motoqueros, y bueno, le van a dar al barco un barco muy especial. Tenemos unas chicas muy lindas, unas promotoras, chicas de Iguazú, que nos acompañan. Y bueno, nuestra tripulación de siempre, que ha colaborado mucho, tenemos el auspicio de Holly, cervecería, que bueno, con ellos tenemos una muy buena relación en cuanto a todo lo que es la parte de cerveza tirada, y asesoramiento que nos dan al personal para lo que es la parte gastronómica. Bueno, Víctor, mi pareja, que me colaboró con todas las ideas, los músicos de siempre.